El fin de semana fui con mi familia a ver la purga El inicio, o el comienzo O 12 horas para sobrevivir Ellos se sorprendieron porque no estaban familiarizados con estas películas Y se sorprendieron de ver tantos asesinatos Y de la idea de que por 12 horas todo crimen es legal Sin tener ninguna repercusión a los días siguientes Pero bueno, yo siempre me mantuve con la idea de que es ficción Hasta que llegué a esta noticia La purga real Y te contaré cómo fue esto Así que, qué bueno que estás aquí Porque estamos a punto de comenzar Esto tiene lugar en Louisville, Kentucky Corría el 2014 Ya era un año de que se había estrenado la purga Y en pleno mes de agosto comenzaron a surgir unos folletos extraños por toda la ciudad En ellos se anuncia que va a comenzar la purga en Louisville Dando la fecha en la que esta sería A las 8 y media del viernes 14 de agosto Hasta las 6 y media del sábado 15 de agosto del 2014 Y todo esto se comenzó a propagar por redes sociales Inclusive, la policía consideró esto una amenaza real Tanto el FBI como los departamentos de policías locales Alertaron a todos los residentes de ahí Del riesgo real que esto pudiese provocar Y el miedo provocó que exactamente el viernes a las 8 y media Las calles de la ciudad estuvieran totalmente vacías Y a partir de esa hora la policía comenzó a recibir muchísimas llamadas de emergencia De los residentes que afirmaban escuchar disparos y explosiones afuera de su casa Otros llamaron asustados porque tocaban a su puerta de una manera violenta Algunos aseguran haber visto a la gente cubierta con máscaras Motociclistas destrozando todo a su paso Un joven disparando a los autos en movimiento Ante este caos las redes sociales se enloquecieron Tratando de buscar quien fue el creador de esto Y alguien grabó este video Y si, es cierto que por ahora solo fue en Louisville con 615 mil habitantes No estoy diciendo que esto sea poco, pero comparado con las grandes ciudades de Estados Unidos Por ejemplo Nueva York ¿Qué pedo? No estoy diciendo que esto sea poco, pero comparado con las grandes ciudades de Estados Unidos Por ejemplo Bueno Güey, no mames, prende la tele ¿Por qué güey? Estoy grabando video Güey, ve lo que está pasando, no mames Güey, no mames, estoy grabando video Vale madre lo que se está haciendo, prende la tele El que sea esta madre está encadenada No mames, güey Esto es una broma que está un chingo de vez en internet, güey No güey, no hay ninguna puta Lo que digas Lo que digas ¿Qué? Quiero... Quiero... Quiero que vean esto O sea... Este... No mames No mames ¡Suscríbete!